La cartación empieza en las escuelas, los profesores van a la escuela cartando los muchachos que tienen talento, sobre todo los profesores de educación física hacen un gran aporte, más otros muchachos que ya tenemos una cantera A que vienen de las categorías inferiores. Esta es una categoría sub-12 que tiene como categorías anteriores, el 7-8, la iniciación y el 9-10. Aquí es donde ellos aprenden a jugar a la pelota, como aquí es quien dice, porque en esta categoría, antes el 9-10, se pichaba el mismo profesor a ellos, ya es pelota, ellos se pichean, aprenden a correr las bases, aprenden los fundamentos básicos de la pelota. La pelota me gusta y es un gran deporte para ser más grande. Yo tengo un juego de pelotas en el Zubler que siempre juego con los Yankees y a mí siempre me gustan los Yankees. Eso que han tirado un poco al abandono, como aquí es quien dice. No solo esta instalación deportiva, sino que pienso que deberían estar ayudando a nosotros los profesores un poco más en el sentido de los materiales, porque estas categorías, si no fueran por los padres, no se jugaron. Sí, hay que hacer sacrificios, los trajes hay que comprarlos, una mujer que se dedica a hacer trajes por fuera, a hacer los trajes, ya tiene, ¿cómo se llama?, tiene un lugar, un local ahí, viene, los mide y ya se los traje, los tacos hay que comprarlos también, hay que comprarles guates y todo, porque no, no da nada. Hay veces pelotas que no las dan, no es de la mejor calidad, los batintín no los dan malos, hay veces que los baquetones no las dan sin malas. Dejemos atender un poco más los deportistas en general, no los peloteros, mejorarles el salario. Yo quiero ser pelotero porque la pelota es una cosa que es como si fuera una diversión, la pelota te puede hacer grande, me quise hacer como la mayoría que se fue del país.